Esta va para ti mi alma, y no se me agüite paisa Como poder confesarle, gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo, por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca, me quedo sin puertas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños, y cuando despierto, me siento su duelo Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo, un beso quisiera robarle y no puedo Y todos por un beso chiquitita Los primos, de Durango Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca, me quedo sin puertas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños, y cuando despierto, me siento su duelo Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo, un beso quisiera robarle y no puedo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo, un beso quisiera robarle y no puedo